¡Hola! ¿Qué tal? Estamos en este webcast de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. El día de hoy vamos a hablar de eyaculación precoz. Mi nombre es Nadine Terren y estoy con el Dr. Eusebio Rubio. Que ya llevamos varios. De todas maneras lo presento. Es director general de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Y pueden estar con nosotros en contacto, haciendo preguntas, comentarios. Para nosotros es muy importante esta interacción que podemos tener con ustedes. Entonces comuníquense con nosotros a través del Twitter. Y pues vamos a hablar de eyaculación precoz. Y pues, qué gran tema, o qué pequeño tema, no lo sé. Confiesa la verdad, confiesa la verdad. Estaban bromeando que el webcast en esta ocasión... Duraría un minuto. Muy corta la duración por andar hablando de este tema. Pero bueno, es una broma pesada para cualquiera que tenga eyaculación precoz, francamente. Ustedes, porque no son hombres, ustedes no están para saberlos. Pero allá nada más hay un hombre atrás de cámaras y hay un montón de mujeres que estaban todas haciendo esa broma. Pero bueno, vamos a hablar de eyaculación precoz. Y pues la pregunta es, ¿qué tanto es tantito? ¿Qué es la eyaculación precoz? Bueno, y qué tanto es tantito no es siquiera una buena manera de pensarlo. Porque una de las cosas que ha quedado claro es que sí, desde luego, la precocidad tiene que ver con el tiempo. Es una palabra, un calificativo que no gusta a todo mundo. Hay muchas personas que dicen que deberían de cambiarle el nombre y de hecho hay propuestas de nombre nuevo, de eyaculación rápida. Algunos dicen, traduciendo directamente del inglés, eyaculación prematura. Y sí, bueno, todas estas cosas tienen que ver con el tiempo, sí, definitivamente. Pero no solamente con el tiempo. Es decir, lo que se denomina la condición médico-psicológica de la eyaculación precoz. Es una condición que reúne cuando menos tres condiciones. La primera condición, esa es del tiempo, efectivamente. Estamos hablando de un tiempo de tolerancia a la estimulación sexual o de gozo a la estimulación sexual sin que se desencadene el orgasmo o la eyaculación. Estamos de acuerdo en que son dos cosas distintas, pero la mayoría de las veces concurren en el tiempo, ocurren al mismo tiempo. Entonces, por eso el nombre se le ha quedado de eyaculación. Y en este tenor, el tiempo, pues sí, es un factor que cuenta, pero no es suficiente. Es decir, hay personas que tienen tiempos muy breves, pero no reúnen las características de la condición médica que se llama eyaculación precoz. Por lo que va a quedar claro unos segundos. Hay dos otras cosas que son importantes, que concurren. La otra cosa se llama, o se denomina, carencia de control del reflejo eyaculatorio. Es decir, la carencia de, es decir, el no poder ejercer un control, que claro, no es un control como el control que tenemos en nuestras manos, en donde podemos, es un control tan fino que nos permite hasta escribir con mucha fineza. Pero es un control similar a otros reflejos, pues que controlamos por la misma razón social de conveniencia, de que pues es mejor controlar el reflejo urinario, por ejemplo, a estar teniendo a cada quien urinando en el momento en que surge el deseo. Eso traduciría a la interacción humana en una situación incómoda. Hubo otros reflejos por el estilo que los seres humanos aprendemos a controlar. Estamos construidos, digamos, para poderlos controlar. Y que se controlan con una serie de procesos que ocurren muy temprano, en el caso de estos reflejos de los esfínteres excretorios, llamémosle muy elegantemente. Es decir, el control urinario y el control de la defecación. Ocurre muy temprano en la vida. No inmediatamente, porque no está el bebé... Dos años y medio. Sí, más o menos. No inmediatamente, desde los primeros años. Porque el asunto está en que no hay la posibilidad de desarrollar este control de una manera eficiente. La situación no es suficiente con esas dos cosas. Es decir, el tiempo, el control eyaculatorio. Y la otra cosa que hace falta es que haya un impacto negativo de la experiencia. Es decir, un impacto emocional en la pareja, en el bienestar personal, en el bienestar de la pareja. De manera tal que si hay personas con sus parejas que son muy veloces y están muy felices, bueno, eso no se llama condición psicomédico-psicológica de eyaculación precoz. Pero ciertamente, pues eso es una monserra. Es lo mismo que si alguien pierde el control urinario, como hay circunstancias médicas en la cual se desarrolla la incontinencia urinaria y resulta molesta para la persona y para todos los que lo acompañan, pues una cosa por el estilo pasa con la eyaculación precoz. Resulta muy poco conducente a un encuentro erótico gozable por los dos, en donde los dos se puedan ir gradualmente entrando en esta cosa de la realidad erótica. Y pues eso le llamamos eyaculación precoz. Larga explicación en esta primera pregunta, pero pues eso es. Sí, entonces es una cosa de tiempo, una cosa de control y una cosa de malestar. Una cosa de tiempo, una cosa de control y una cosa de malestar. Perfecto resumen. Parece que tenemos un apresuramiento. Así es. Es un resumen eficiente. Ok. ¿Y por qué se da esta situación de no tener ese control o de eyacular demasiado rápido? Bueno, a mí me gustaría, antes de entrar en los porqués, entrar un poco más de detalle. Porque fíjate que luego, una de las cosas que se ha, que hemos visto, es que dicho las cosas así, como enuncian los criterios diagnósticos, las personas luego se hacen un poco confusión. Increíblemente, hasta hace pocos años, ni siquiera teníamos noticias, digamos, producto de la investigación muy objetiva, muy a base de medir. La pregunta, bueno, ¿y qué tanto es tantito? ¿Por dónde empezaste? Sí, por dónde empecé. Hoy en día tenemos algunos estudios que nos permiten afirmar. Y yo creo que es muy importante que las personas tengan noticia de por dónde andan los promedios. Si me pueden pasar la primera imagen que dice frecuencias. Es una resumen de un estudio. Ahí se ve con mucha claridad. Bueno, se ve con mucha claridad para los que estamos acostumbrados a ver gráficas científicas. Esto nos parece una cosa espantosa. Es una gráfica de frecuencias y luego de minutos abajo. Lo que se infiere de esta gráfica son dos cosas. El promedio de todas las personas anda por 7 minutos, 8 minutos, por ahí. Eso es el promedio. Pero el promedio es nada más una cosa que está por ahí en medio. El rango es gigantesco. En uno de los extremos están 20 minutos. Y en donde están las columnas más grandotas, más altas, eso es donde se acumula mayor frecuencia. Y la mayoría de las personas anda por tiempos de 4 minutos, 3 minutos, una cosa así. Eso sería, digamos, en términos de frecuencia, por donde estaría la normalidad. 4, 5 minutos. Por eso uno de los criterios de dónde están, pues dónde no alcanzan. Es un poco, pues, abajo de los 3 minutos, porque, pues, abajo de los 3 minutos, pues, si no alcanza mucho para nada. Eso de 3 minutos es, de hecho, el tiempo promedio de los que les aqueja. Es decir, los que tienen la queja, que se sienten mal. Que se sienten molestos. Eso es básicamente. Y esto yo creo que es importante. Y que no tienen el control. Si pasan la otra. Esta es una gráfica, la primera hecha en Estados Unidos. La segunda que vamos a ver, que también es de frecuencias, es de un estudio europeo. No es mucho, muy distinto lo que se presenta en la gráfica. Pero, bueno, nos enseña que, pues, también andan más o menos las cifras. En este caso, el promedio anda por 9 minutos. Entonces, ahora, fíjate, llama la atención que las descripciones novelescas son bastante precisas, ¿no? Se hablaba de 7 minutos en alguna novela. Pero cuando se le pregunta a las personas, eso no está en imágenes. Ya, muchas gracias. El asunto de la expectativa y de lo que se considera normal son cifras más altas, ¿no? En países se han hecho preguntas, así encuestas pequeñas. ¿Usted cree cuánto cree que sea más o menos? Todos andan por 12 minutos, 13 minutos, pero eso es una expectativa. Son los tiempos mentales. Es una expectativa, pero no es mucho la realidad. Esto está así medido con cronómetro, muy, muy objetivamente. Van a decir, ¿y eso cómo lo hacen? Pues, lo hacen con investigaciones. Hay parejas que se prestan voluntariamente, claro, en su casa y todo, pero con su cronómetro para poder tener estas respuestas. Y es importante, porque hay personas que duran 20 minutos y que todavía están pensando si tienen eyaculación precoz o no. No es eyaculación precoz. 20 minutos es más que suficiente, 10 minutos es más que suficiente. Si se sienten incómodos, algo tienen, pero no es eyaculación precoz, ¿no? Yo creo que es importante precisar. Algunas veces se apareja y me ha tocado recibir parejas que dicen, bueno, yo duró 20 minutos o 15 minutos y siento que tengo eyaculación precoz porque mi pareja no se ha venido. Esa es producto de una, digamos, planteamiento que se hizo hace muchos años de que la eyaculación precoz tenía que ser el que lograba que la pareja tuviera orgasmos la mayor parte de las veces. Pero cuando eso se planteó hace muchos años por Master Johnson, de veras que no teníamos idea de dónde andaban las cifras promedio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por supuesto, las mujeres se tardan en promedio 9, 10 minutos de estimulación. Tampoco es tan fuera de foco. Pero 20 minutos, ahí lo que hay que ver es que está pasando... Algo pasa con esa pareja. Algo pasa con la integración de la pareja. A lo mejor algo pasa con ella. A lo mejor eso hay que investigar. Yo creo que la incomodidad con el tiempo nunca hay que desoírla. Pero sí es importante. Porque ponerle un tratamiento de eyaculación precoz para alguien que tiene 20 minutos de tiempo de eyaculación o 10 minutos de tiempo de eyaculación realmente no va a resolver nada. Pero hay un problema. Generalmente el problema está en otro nivel. Y bueno, regresando a mi pregunta de cuáles son... ¿Por qué se da esto de que unos eyaculan más pronto y otros sí controlan? Pues fíjate que hay dos grandes tipos de causa o tres grandes tipos de causa. Si me puedes poner la de que dice causas, por favor. Es una que está bastante más adelantito. Es esa de las bolitas. Esa, mira. La de las bolitas dice... Fíjate, está un poco confuso ahí. No se alcanza a ver la gráfica. Pero ahorita que aparezca en imagen se va a ver con mayor claridad. Hay dos grandes grupos de factores. Unos factores son de tipo psicológico y otros factores son de tipo físico. Ahora sabemos que existen condiciones en el cuerpo que se traducen en esta dificultad en aprender el control eyaculatorio. Y son condiciones de naturaleza biológica, de naturaleza neurológica para ser exactos. No todos los eyaculadores precoces tienen factores biológicos. Y hay una manera muy sencilla relativamente de sospechar que hay factores de tipo biológico. Y es cuando aparece de nuevo la eyaculación precoz o cuando la velocidad es muy muy grande, más o menos por ahí de menos de un minuto o 30 segundos después de haber penetrado. En esos casos, y que eso es consistentemente, la causa generalmente es biológica. Hay otras causas que son más psicológicas, por ejemplo, la tensión, la angustia, o a veces simplemente la ausencia de un proceso de aprendizaje lo suficientemente eficiente como para que la persona haya desarrollado control eyaculatorio. Hay maneras de crecer de alguna manera muy restrictiva educación que hace que el varón esté muy desconectado de su propia experiencia. Y eso se traduce en una discapacidad en reconocer las sensaciones necesarias si quieres quitar la imagen. Ahí están más o menos la angustia, las experiencias tempranas que son generadoras de esto. En fin, hay una multitud de causas. Por eso conviene hacer una evaluación, para que un profesional identifique cuáles son las causas y de ahí se deriven las mejores formas de tratamiento. ¿Qué consecuencias tiene brevemente en la persona, en la pareja, hablando de la parte del malestar? Bueno, mira, puede ser desde ninguna consecuencia, la pura verdad, y entonces, bueno, hasta el puro diagnóstico de eyaculación precoz habría que cuestionar, hasta molestias menores, hasta desastres gigantescos. El desastre más grande, el impacto más grande en la eyaculación precoz es cuando la pareja entra en crisis, o cuando la pareja termina, o cuando la pareja termina con el reclamo de eyaculación precoz. Eso tiene un impacto en la calidad de vida, en la manera como el varón se conceptúa a sí mismo, la autoimagen, la autovaloración, se ve profundamente afectada, y la seguridad personal se ve también muy afectada para establecer nuevas relaciones. Entonces, si la persona no era angustiosa, pues se vuelve angustiosa ante el encuentro sexual, o bien, algo que es muy frecuente, que coincida la ansiedad, es decir, diversas formas de ansiedad con la eyaculación precoz, pues se hace todavía más aguda. Entonces, digamos, el impacto en la autoimagen, el impacto en el bienestar personal, cuando ocurre, es realmente severo. Sería exagerado decir que todas las veces hay estos impactos, pero pues si ocurre el impacto hay que atenderlo definitivamente. Sí, bueno, es una condición donde las personas realmente sufren, más allá del chiste que hacíamos en un principio, sí es una condición de sufrimiento para la persona, para la pareja, y que no favorece el bienestar ni la salud sexual. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a regresar en un momento más para seguir hablando de eyaculación precoz. Recuerden estar en comunicación con nosotros a través del Twitter, arroba AMSAC, arroba Eusebio Rubio, arroba Nadine Terrain. Háganos saber sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes o sus comentarios. Y pues en un momento regresamos. ¡Gracias! 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 Pues estamos de regreso en este webcast de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Nuevamente, les recuerdo, estamos con el doctor Eusebio Rubio, mi nombre es Nadine Terrain. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros a través del Twitter o a través de la página de AMSAC. Háganos saber sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes o lo que quieran comentar con nosotros. Sugerencias de nuevos temas, por ejemplo. Sugerencias de nuevos temas también. Todavía tenemos bastante margen para incluir temáticas. Así es. Sí, eso sería una buena idea, que nos sugieran temas para tratar en estos webcast. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de eyaculación precoz. Y hemos visto que la eyaculación precoz tiene que ver, en un resumen muy breve, precoz, digamos, con el tiempo, con el control y con una cosa de molestia y que esto lo vimos hace ratito. Bueno, tiene como varias aristas. Hablamos de tiempos, hablamos de un promedio de entre 7 y 9 minutos, como lo normal, la norma. Y para las personas que tienen una eyaculación muy rápida, estaríamos hablando 3 minutos o menos. De alguna manera es lo que revisamos hace un ratito. Y que también hay toda esta parte del aprendizaje, del control, de la eyaculación. Y bueno, la gran duda que pueden tener las personas que sufren un problema de eyaculación precoz es, bueno, ¿esto tiene solución? ¿Cuál sería el tratamiento? Sí. A lo mejor también otra cosa que necesitan hoy las personas que tienen el problema de eyaculación precoz. Es un problema extremadamente común. Cerca del 25% de las personas lo padecen, se quejan, pero en diversos grados, quiero decirlo así. De estas cosas muy, muy molestas de eyaculaciones a los 30 segundos, afortunadamente la frecuencia es mucho menor. Pero desde luego aquí la gran pregunta, bueno, ¿qué se hace? Pues bueno, desde hace mucho tiempo estamos en posibilidad de implementar diversos tratamientos que idealmente tienen que incluir digamos un enfoque lo más dirigido a la causa del problema. Ya no dijimos, pero hay algunas veces que el cuerpo se descompone y da eyaculación precoz secundaria. Es decir, aparece la eyaculación precoz. Entonces, digamos que un primer componente del tratamiento es una muy buena evaluación, porque si no se hace una buena evaluación, pues se puede ir factor médico, hay por ejemplo una cosa que se llama hipertiroidismo, que se elevan las órgonas del tiroides. En ese caso, el tratamiento pues es tratar el hipertiroidismo y se cura la eyaculación precoz. Hay algunos otros problemas urológicos como la prostatitis, por ejemplo, puede dar eyaculación precoz, pero son raros. La mayoría de las personas que tienen eyaculación precoz o tienen un problema de aprendizaje con su control del reflejo o tienen niveles de angustia muy elevados que los distraen de la posibilidad de controlar el reflejo o de aprender a controlar el reflejo. Entonces, para este grupo muy importante de número de personas con eyaculación precoz hay procedimientos en terapia sexual, en psicoterapia sexual que resultan muy eficientes para controlar, para aprender el control, mejor dicho, de la eyaculación precoz y que son procedimientos que básicamente se dirigen a dos ejes fundamentales. El primer eje es el... son una serie de estrategias un poquito medio de truco para que la persona desarrolle la capacidad de control un poco más fácil. El control de la orina, el control de muchos reflejos, el control, por ejemplo, de un estornudo, si ahorita te empieza a dar un estornudo, pues ocurre que no es un muy elegante que está uno haciendo una cosa de... Ruidoso. ...público y bajo. Pues uno aprende a controlarlo y el control del estornudo es por... En primer lugar, uno tiene que empezar a darse cuenta que está a punto de estornudar y cuando uno se logra dar cuenta que está a punto de estornudar, eso capacita a la persona para controlar... Para usar estrategias. Para usar estrategias para que el reflejo no se presente. Es una cosa bastante parecida a lo que hacen los varones cuando aprenden el control ejaculatorio. Desarrollan la sensibilidad suficiente como para poder adivinar, bueno, poder saber, no es adivinar, cuál es el grado de cercanía del reflejo orgásmico. Y a través de esa conciencia ejercer las estrategias diferentes para que el orgasmo no se presente. a veces las estrategias pueden ser simplemente el control mental pero eso necesita ya tener mucho conocimiento. Y esto de las estrategias no son distraerse. Distraerse es la peor estrategia. Es que bueno que preguntes esto porque muchas personas lo señalan, estaba viendo una caricatura espantosa hoy al respecto de la temática buscando un poco imágenes para la producción dije, no, esto es una cosa espantosa porque entonces la persona para controlar su ejaculación es una caricatura el chiste pero entonces nadie se habla de lo que las personas hablan, de lo que las personas piensan y entonces la solución para la ejaculación era una fantasía entonces la caricatura era una mujer muy bella la mujer real y la fantasía era una mujer así como bruja casi casi pero por supuesto que eso no funciona porque la persona se distrae no pone atención a lo que tiene que poner atención que es la experiencia sensual que es la la facilidad perdón la conciencia de que tan cerca se está el orgasmo y entonces para desarrollar hay estrategias que están bastante difundidas en internet la mayoría de las personas las hace muy mal por eso sirve mucho en este caso el coacheo la orientación con alguna persona que sepa cómo llevar a cabo hay una técnica que se llama el parado y arranque que es muy eficiente otra que se llama la terapia de la compresión que nos gusta menos algunos terapeutas pero también es eficiente y es de alguna manera lo que sucede mucha gente las usa y piensa que son terapéuticas no son terapéuticas son herramientas para aprender a desarrollar el control ¿no? eso es eso es en una primera instancia luego también hay que trabajar en reducir la angustia porque la reducción de la angustia es fundamental para el control de la eyaculación precoz una angustia que se parece a la que nos da cuando hay un ruido que interfiere en los webcast si no quisiera hacer algo para que no bueno pues ya está si uno se empieza a distraer ya no sabe lo que estaba diciendo bueno pues más o menos así pasa porque la persona cuando tiene angustia se distrae de su control eyaculatorio y para por si fuera poco la angustia precipita la eyaculación es más en estados de angustia sumamente intensos provocan eyaculación en algunos estados en algunos momentos de la vida es si he oído de adolescentes que están ante una situación de examen y tienen una eyaculación no es que estén excitados simplemente la adrenalina que se produce con la angustia y bueno y para terminar la gama de por supuesto la terapia sexual debe de incluir herramientas para el control de la angustia que hay un buen número de ellas para lograr esta y es una angustia que no se trata muy bien con fármacos hay que anotarlo la angustia de la eyaculación precoz es una angustia que requiere el aprender a controlar la relajación y un número de estrategias y por último o a veces por principio hay fármacos los fármacos se han desarrollado a partir de la observación de que hay fármacos que ejercen un incremento en el umbral es decir en la dificultad en que ocurra el orgasmo esto dio pie a que se investigara en mucha profundidad que se investigara en seres humanos que se investigara con animales y entonces lo que ahora sabemos es que este subgrupo de personas muy muy rápidas que duran medio minuto un minuto que son muy muy veloces para eyacular tienen algunas diferencias en cómo funcionan los neurotransmisores cerebrales en especial la serotonina y por eso los fármacos que actúan sobre la serotonina tienen el efecto de incrementar el control o de hacer más difícil el orgasmo como quieras decirlo y han demostrado ser eficaces para tratar a las personas con eyaculación precoz que pertenecen a este subgrupo de biológicamente rápidos por decirlo así y que por cierto pues les va no muy bien con la terapia nada más pues porque tiene un organismo que reacciona muy rápido entonces pues esa es la gama la gama y yo diría que en el orden que lo dije es la frecuencia con la cual se necesita lo más frecuente es que el problema se resuelva con aprendizaje de control eyaculatorio muchas veces hay que hacer intervención para reducir la angustia esa intervención a veces tiene que incluir la intervención en la pareja porque hay parejas que se ponen sumamente tensas o enojadas o reclamantes o demandantes y eso no ayuda mucho a las circunstancias y por último circunstancias en las cuales es necesario usar alguna estrategia farmacológica para lograr el control de eyaculación muchas personas refieren también que duran un poquito más cuando toman alcohol es cierto no es un remedio eficiente porque pues en modo de andar medio borracho cada vez que tiene una actividad y desarrollar una dependencia al alcohol provoca en cierto nivel disfunción eréctil pues si o de plano la eyaculación se bloquea o de plano la erección se bloquea o de plano se queda dormida la persona y ya no tuvo ningún desempeño eficiente pero es cierto el alcohol produce eso no se usa terapéuticamente por las razones que dijimos se pasan las dosis el efecto es no muy bueno y por supuesto pues no es de ninguna manera deseable que el control se desarrolle a través del alcohol porque eso pues pone en riesgo a la persona desarrollar dependencia alcohólica por supuesto si no no como un tratamiento pero como algo que sucede muchas veces las personas se dan cuenta que eso sucede y entonces ocurre que pues están literalmente pues esperando estar lo suficientemente alcoholizados para que se les quite el miedo de tener eyaculaciones veloces y bueno pues eso yo diría que había que buscar tratamientos porque en lugar de estar es parte del malestar que puede provocar en la vida en general una condición como la eyaculación y al rato la pareja está verdaderamente incómoda porque pues empieza a notar que no hay manera de tener encuentros si no hay alcohol de por medio y bueno por supuesto que eso no resume nada pues bien pues casi se nos fue no fue de un minuto no ni siquiera alcanzó el tiempo parece que tenemos una pregunta Antonio José Curi Rojas comenta la situación de eyaculación precoz impotencia o no tener erección ha sido variable con temporadas que hay temporadas que está peor con floxetina no hay cambio con risperidona es diferente ah caray la pregunta está muy extraña no no está compleja porque cosas diferentes si por supuesto y la eyaculación precoz puede acompañarse a veces de disfunción eléctil no es tan raro y el efecto de los fármacos pues es distinto los dos fármacos que él menciona no están específicamente diseñados para ninguna de estas dos cosas pero pueden tener un efecto la floxetina que hay varias floxetinas puede a veces retrasar la eyaculación pero otras veces no es de los que menos bien funciona digamos para eso y la risperidona es un fármaco que se usa para otras circunstancias que no tiene un efecto de facilitación de la respuesta sexual en forma definitiva no los fármacos que se usan no los queremos mencionar porque si no luego van y los piden por supuesto pueden ir a la farmacia y preguntar pero la automunicación es pésima no es recomendable lo recomendable es que pidan una evaluación además porque puede haber algo más y es mucho mejor que haya una correcta evaluación una evaluación completa y además la experiencia que yo he notado con las personas que llegan a la consulta es que cuando usan algún fármaco terminan muy frustrados porque eso no es la solución porque la parte de la angustia la parte del control realmente no está ahí entonces se necesita también como una guía que ayude en este proceso y la otra cosa que es importante decir es que bueno pues la oportunidad de mejorar existe y es las posibilidades de mejoría son altísimas y es que pues yo si haría una invitación francamente a que nos nos busquen o que busquen alternativas no a la asociación no es la única alternativa que además bueno hay este terapeutas sexuales de diferentes costos ¿no? en la asociación tenemos el servicio a un bajo costo y bueno en los consultorios privados también este podemos atender perfectamente personas con eyaculación precoz y como bien dices no necesariamente la asociación podría ser en cualquier sexólogo que busquen a una persona preparada que no sea cualquiera que ofrece porque eso es peligroso hablaremos alguna vez de la profesionalización de estas cosas para que no se ven con cualquiera pero bueno el tiempo se nos fue volando se nos fue volando el tiempo muchas gracias por acompañarnos en este webcast y los esperamos en el próximo webcast la próxima semana esto estamos anunciando en la página web ok chéquenlo en la página web y pues hasta pronto muchas gracias chéquenlo en la página web chéquenlo en la página web nos vemos en la página web